Hola muy buenas tardes amigos de Like TV, yo soy Jesús Rendón curso el sexto grado de Bachillerato Tecnológico Cumbre estoy en la especialidad de Diseño Gráfico Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós y invierno y solo primavera Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaría hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices siento Cuando dices siento Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Y aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes tan bien que me sabe la verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que de amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes tan bien Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes tan bien Que me sabe la verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que de amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes tan bien Y aunque todo es de papel Mientes tan bien 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 Gracias.